...sube a la báscula para demostrar que no está jugando. Yo tomo todo en serio, la disciplina es parte de dar el peso. El que sufre es Sonny Boijaro. Se sube una, se sube dos, pero la tercera es la vencida para el filipino. Ahí está, ahí está. Estoy listo para luchar con Giovanni. El combate promete ser de antología. No se pierda la segunda defensa del guerrero azteca Giovanni Segura del título mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Esta es la marquesina, el guerrero azteca, 21 ganadas, una derrota, un empate, 17 no canales. Pero Giovanni es un guerrero y por eso es el guerrero azteca. Aquí estamos, imágenes en vivo, la ceremonia de la presentación, estamos ahí. El combate estelar de la noche. Pajadana, Andrés Strauss. En la división de los pesos minimosca. Con el campeonato mundial de la ANB. Presentada a los jueces de esta noche. Levi Martínez de Texas. Jason García de Nuevo México. Alfredo Polanco de la Paz Baja, California Sur. Y el referente de esta pelea. De Mérida, Yucatán. Fred Ríos. En la esquina, Azul. Con un récord de 30 peñas ganadas. 19 por la vía del local. Solo 7 derrotas y 5 empates. Terminan a nadar filipinas. Sonny Boydaro. La última vez que Sonny Boydaro estuvo en México, mandó a la lona a Edgar Sosa. Esa es la carta de presentación del filipino. Con la vía del local. Con solo la derrota. Un empate. De Ciudad Altamirano, Guerrero México. Giovanni Guerrero Azteca. Mostrando el conejo, Giovanni, el guerrero azteca. Giovanni segura que se hiciera del título apenas el 14 de marzo en Mexicali cuando venció al colombiano César Canchila. Regresamos después de esto para vivir pelea de campeonato del mundo a través de Azteca América. Este domingo, ellos contra ellas. Aquí están sobre el cuadrilátero, señores, señores. El momento grande de la noche llegó. Todo lo que vivimos atrás fue preliminar. Esto es de adeveras. Esto es de hombres. Esto es de título de campeonato del mundo. El campeonato mundial Miri Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo se va a poner en marcha en vivo desde Mérida a través de Boxa Azteca. En la pantalla de Azteca América. Poquitín de agua sobre la lona. Ahí entran los hombres de mantenimiento para secar la lona. Vaya momento más inoportuno, pero bueno. Sin duda. Este parece más comediante que trapeador, pero en fin. Sí, sí, porque además el estilo, bueno, no le da para nada. Sí, ¿qué te parece al estilo o quién clavillazo, no? En fin. Las miradas fieras. Ahora todas las sonrisas que veíamos del guerrero azteca Giovanni Segura desaparecieron. Ahora todo es seriedad, todo es concentración. Todo es ir al abordaje. El referee da la orden de que suene la campana. Arranca la pelea de campeonato del mundo. Qué raro los dos con el mismo tipo de pantaloncillo. Por lo menos muy parecido. Aquí se resbala Giovanni Segura. Esto no cuenta. El guerrero azteca de blanco y verde. De blanco y verde. El guerrero azteca de verde, blanco y rojo. Son y voy a dar. Qué raro, ¿no? Qué raro que le hayan permitido al filipino salir con este pantaloncillo. Pero bueno, en fin. Esa es otra historia. Aquí estamos, señoras y señores. En el intercambio de golpe. Hay un ritubeo por parte de Giovanni Segura que ahora lo busca. No está tocando la cara. Lo busca en el cuerpo. Y son y voy ya, el filipino, tiene que ir al frente. Este es mucho más recio de facciones más duras. Un hombre que ha batallado mucho con la báscula en los últimos tiempos. Aquí está subiendo. Y está cayendo Son y voy ya. Está cayendo Son y voy ya. Otra vez el gancho le están contando. Seis, siete, ocho, nueve. Señoras y señores. Esto se acabó. El mexicano Giovanni Segura. ¡Sigue siendo campeón del mundo! No lo esperábamos tan rápido. No perduró nada, dice Giovanni Segura. Un gancho impresionante. Y el filipino se quedó chupando la lona. Literalmente vamos a una pausa. Regresamos para ver qué ocurrió en este combate. Retos nunca antes visto. Aquí estamos viendo, vean que en qué momento está tocándolo. Ahí ya se iba doblando. Estaba en malas condiciones. Todavía una andanada de cuatro o cinco golpes. Y cómo se va directo a la lona. Y ahí se cae Giovanni Segura. Vean la manera perfecta en que el guerrero azteca lo está tocando con un gancho fulminante. Y después, simplemente, es historia el filipino. Es historia de la buena Giovanni Segura. Ahí está el golpe, vean nada más, impactante. Vean el rictus de inmediato en cuanto siente ese golpe. Y se va cayendo cuatro o cinco segundos. Después, algo similar a lo que vimos con Ramón, la cobra más, y Flavio Yuyo Hernández. Similar, cuatro o cinco segundos de pie, pero el daño estaba hecho. Y el impacto fue fulminante. Vamos a una pausa. Regresamos al veredicto final. Estamos de regreso con Giovanni, el guerrero azteca Segura, levantando los brazos y listos para escuchar el veredicto oficial de este combate que duró menos de dos minutos. Menos de dos minutos, impresionante se vio Giovanni Segura. Levantando los puños. Y lo acabó con un gancho al hígado. Esta función debió llamarse gancho al hígado, sin duda. Ahí está el momento. Y por supuesto la gente le aplaude a Giovanni Segura de Ciudad Altamirano Guerrero. Intentaba escuchar el tiempo oficial, la verdad es que ya no nos fue posible. Hay mucha gente en el cuadrilátero. Vemos una vez más los mejores momentos o los únicos que hubo sobre el cuadrilátero. Este es el gancho. Abajo lo conecta. Entre la zona hepática y la boca del estómago le pone un perfecto gancho. Después una andanada de cuatro o cinco golpes. Y ya no se paró Sonny Boyaro. Se quedó clavado allá, pidiendo clemencia, pidiendo perdón, implorando a los dioses, queriendo de alguna manera jarar aire de donde fuera. El filipino es historia. Tremenda demostración por parte de Giovanni Segura. 22 victorias con esta. Es su knockout número 18. Un hombre que tiene perfectamente dibujado lo que quiere en la mente Giovanni Segura. Hombre nacido en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Un hombre radicado en California, aquí en los Estados Unidos. Y que le ha puesto una tremenda paliza al Sonny Boyaro. Los dos de 27 años, pero el mexicano por mucho superior en el cuadrilátero. Esta noche tuvimos siete combates. Cinco de ellos por la vía del knockout. Y los cinco con gancho alito. Sí, la manera en que los boxeadores mexicanos están saliendo avante esta noche. Ahí va, ahí va. Vamos a ver si escuchamos el tiempo oficial. Pero Giovanni Segura demostró ser un hombre muy, muy peligroso. Y ahora seguramente también buscará ser uno de los mejores o el mejor en esa categoría. Hay mucha gente sobre el cuadrilátero. Giovanni Segura tiene su cinturón, lo retiene, sigue siendo el campeón. En el peso minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay mucha gente ahí. En medio de todos ellos está el campeón, por supuesto. Y bueno, la gente se pone de pie. Me parece que también a la gente le sabe a poco. Esperábamos un poco más de este combate. Esperábamos más de Sonny Boyd Yaro. Esperábamos más. Oye, pero más golpes de Giovanni Segura. Una pausa regresa. Que se cuide Brian Filoria. Señoras y señores. El tiempo oficial de la pelea ganada por la vía del knockout. De Giovanni Guerrero, Azteca Segura. Un minuto. Mira, no, compás. Cinco segundos. Un minuto, cinco segundos. El tiempo oficial en el cual Giovanni Segura sigue siendo el campeón. Ahora sí, la fausa y volve. Lo que nada quiero decirle es que una bonita ciudad tiene. En noviembre. Déjame practicar, Paco. Este gancho al hígado es fulminante. Cinco de cinco tuvimos esta noche. Sí, una función que se caracterizó por eso, por el gancho al hígado de manera perfecta. Está metida justo entre el hígado y la boca del estómago. Imposible para Sonny Boyd Yaro. Me imagino que se preparó bastante, pero para que en un minuto y cinco segundos te echen debe ser también. Incluso para el derrotado frustrante. Sin duda, y veíamos cómo se dolía ya estando tirado. Sabía que el conteo estaba dándose y que él no podía levantarse. Ahí ya iba en malas condiciones. Después se va a la lona, se voltea así, y ahí empieza a darse cuenta de que no puede levantarse. Sí, de que no puede levantarse, que el golpe ha sido total y absolutamente fulminante. Un golpe terrible. Después le entraron todavía cuatro o cinco golpes más. Mira la cara. Ahí, le pega y ve la cara. No, bueno, ya... Uf. Sentía que se le iba el alma del cuerpo. No podía, simplemente no podía. Sonny Boyd Yaro, el filipino. Los dos son de 27 años. Se ve como si fuera un poco mayor el filipino. La realidad es que Giovanni Segura es un hombre que está en el momento justo de ser un gran campeón. Sin duda. Vamos a una pausa. Regresamos.